¿Fue ese encuentro? Bueno, fue un encuentro cordial, fue un encuentro donde fuimos recorriendo todos los temas de la provincia, fuimos preparando lo que va a ser de acá en adelante un trabajo con los equipos. La gobernadora designó a Salvai para que coordinara los diferentes ministerios. Y digo, lo que le plantea la gobernadora era que en primer lugar que queríamos conocer el estado de situación de las diferentes áreas. Necesitamos, lo he dicho en la conferencia de prensa que hicimos acá en La Plata, necesitamos conocer cómo está la infraestructura escolar, la situación social desde la perspectiva del gobierno, la situación laboral. La verdad que todo lo que es información, para hacer un diagnóstico bien preciso, una radiografía de la situación provincial con información desde el propio gobierno y de la situación del gobierno, hablamos de la cuestión económica, de la cuestión de la deuda. ¿Cómo está la finanza, gobernador? ¿Qué hablaron de esto? No, es un poco el cuadro que teníamos. Va a haber una reunión entre lo que va a ser el equipo de transición nuestro económico y el ministerio de acá de la provincia y el banco. ¿Cuándo va a hacer la reunión? Y bueno, ahora la vamos a coordinar, la semana que viene seguramente, lo antes posible, hay buena predisposición para hacerlo. Después también le pedí a la gobernadora que retrotraiga el aumento tarifario que está planteado. ¿Qué respuesta tuviste al respecto de eso? Porque es muy inminente esa decisión. ¿Te la quedabas? ¿Qué, perdón? El aumento, justamente. El aumento tarifario. Sí, no, la gobernadora dijo que estaba previsto, que venía desde agosto pendiente. Bueno, yo le planteé que con los precios, con lo que va a venir de precios, de prepagas, con cómo está la gente y con lo que ganaron las empresas, no me parecía. Le pedí que lo retrotrajera. Bueno, quedan estas, que son cinco semanas de transición, me parece que de trabajo con las áreas de gobierno. Le pedimos a usted algo especial en estas cinco semanas que quedan, que haya ciertas medidas que se tomen, o la transición no va por ese lado. Lo mismo que haces, que cuide la situación del gobierno provincial, de la provincia, de las áreas que son críticas, y de la provincia, y bueno, no es que esto, que no queden cuestiones, que se van a aplicar en el próximo año. Bueno, la gobernadora se mostró predispuesta a lo que sea necesario para plantear una llegada del próximo gobernador, lo menos que sea posible posible. ¿La solicitud de tarifas o saludo de los tarifas? Bueno, eso, le pedí que retrotrajera las tarifas, le pedí que retrotrajera por las dos cuestiones, porque ya como están las tarifas, son muy difíciles de pagar en toda la provincia, han venido aumentos de todo, ahora van a venir aumentos de nafta, nacionales, es decir, que con lo que está planteando el gobierno nacional, la verdad que son impagables. ¿Ratificó que hicieron esta idea de que la va a refugiar? No le pedí una definición, le hice un pedido. Le hice un pedido. Y lo tendrá que responder ella. No, 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 no. Ahora voy a tener reunión, que es más bien el final de la campaña electoral, vamos a tener un balance con los intendentes de nuestro espacio, los electos y los que están en funciones, y después, sobre eso, seguramente va a haber ya algún encuentro, sea antes o después con los intendentes. Mirá, está la cuestión de la deuda, está la cuestión del cierre del año, obviamente, la cuestión presupuestaria, la cuestión de la deuda ya se lo planteé, y después la situación de emergencia como laboral, educativa, infraestructura y sanitario. ¿No se produjo hablar de la reunión? Sí, también, va a haber una reunión de los equipos para conocer mejor la situación. ¿Con el presupuesto del 2020 puede tener algo? ¿O va a haber que tener el presupuesto del 2020? Bueno, va a haber que tener el presupuesto para el año que viene, más que su disposición es charlar. Por ahora tenemos que ver cómo está hoy la policía y con los puestos. Sabemos que hay muchas necesidades y dejan la gestión con pocos recursos, eso es conocido, además ya se conoció. ¿Se van a reabrir paritarios, sobre todo con los entes, estatales en la provincia? No, no, eso es lo que tiene que ver con la gestión que viene. El tema es que este mes no se tomen decisiones que afecten o comprometan a la gestión siguiente. ¿No? Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.